Inició de manera oficial el revolcón, el revenzón administrativo al interior de la casa de Nariño. Más de 100 cargos vacantes se han congelado por determinación de Mauricio Liscano. ¿Quién es este funcionario? El director administrativo de la Presidencia de la República, del DAPRE. Y es así que esos cargos demás han sido congelados, no se van a ocupar esas vacantes. Esto ha dicho este funcionario. Los 120 cargos eran vacantes, están congelados. De esos 100 son realmente congelados, es decir, cargos que no proveímos y que vamos a eliminar. Y 20 son de personas que o renunciaron o ya no están con nosotros en razón de que son de altos salarios. Para que la gente lo tenga claro, aquí no estamos tocando a nadie de bajos ingresos, ni personal auxiliar, ni administrativo, ni secretarias, ni conductores, ni auxiliar de servicios. Acá lo que estamos tocando son los altos salarios de las personas que eran asesores de los altos consejeros, que se ganaban 18 millones, los consejeros que se ganaban 20 millones, etc. De acuerdo con Niscano, la intención que tiene el gobierno nacional es buscar un ahorro anual de 34 mil millones de pesos con la eliminación de esos gastos adicionales que se tenían asesores y también de funcionarios de alto rango en la casa de Nariño, que realmente, según el pacto histórico, no estaban haciendo nada. Para usted que está viendo este video, compártelo a través de todas las redes sociales.